Hola, bienvenidos a Cálculo 21. En esta ocasión vamos a resolver un problema de decaimiento radiactivo que se va a modelar mediante una ecuación diferencial lineal de primer orden. El eistenio 253 decae con una rapidez proporcional a la cantidad que se tenga. Determine la vida media Tau si este material pierde un tercio de su masa en 11.7 días. Vamos a definir la incógnitas Q como la cantidad de eistenio 253 en miligramos. T el tiempo en días y la derivada de Q respecto a T la rapidez de decaimiento del eistenio 253. K va a ser la constante de proporcionalidad, que en este tipo de problemas se llama razón de decaimiento. Debido a que el eistenio 253 decae con una rapidez proporcional a la cantidad presente de este material en un momento determinado, se deduce que la ecuación diferencial que modela este fenómeno físico es la derivada de Q respecto a T igual a menos R por Q. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Separamos variables. Integramos ambos miembros de la ecuación. Y nos queda logaritmo natural de Q igual a menos RT más una constante de integración. Aplicamos exponencial natural en ambos miembros de la ecuación. Aplicamos la ley de los exponentes. Sustituimos esta constante por C. Y observamos y definimos a Q sub cero como la cantidad de eistenio en el momento inicial, es decir, cuando el tiempo es cero. Sustituimos estos valores en uno. De tal manera que hallamos para C un valor igual a Q sub cero. O sea, C va a ser igual a Q sub cero. Que a su vez los sustituimos en uno. Pero del enunciado del problema sabemos que el eistenio pierde un tercio de su masa en 11.7 días. Es decir, que en este tiempo va a tener dos tercios de su masa original. Porque uno menos un tercio da dos tercios. Ahora, sustituyendo cuatro en tres. Se obtiene esta ecuación. Cancelamos X sub cero con X sub cero. Efectuamos este producto. Lo indicamos. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación. Despejamos la R. Efectuamos este cociente. De tal manera que encontramos para R un valor aproximado de 0.034655. Sustituimos este valor de R en tres. Y en seis tenemos la solución de la ecuación diferencial. Es decir, la función que nos va a dar la cantidad de eistenio 253 en función del tiempo T. La vida media de octavo es el tiempo que debe transcurrir para que se desintegre la mitad del material radiactivo. Es decir, para que quede Q sub cero medios. Sustituimos este valor en seis. O sea, sustituimos Q por Q sub cero medios en seis. Cancelamos Q sub cero con Q sub cero. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación. Despejamos tau. Y efectuamos este cociente. De tal manera que encontramos que tau es igual a 20 días. Es decir, que la vida media aproximada del eistenio 253 es de 20 días. Hemos concluido con la solución de este problema. Para aquellas personas interesadas en las clases virtuales de matemática, clases de matemáticas online, pueden contactar conmigo al correo electrónico calculo21 arroba gmail punto con Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.